Música Amigos de Locos por el Caraudio Estamos con el propietario De este Volkswagen Bento Que Ahora ya estamos viendo su sistema de sonido Pero él nos lo va a describir Cuéntanos que traes aquí en tu auto Pues mire este Aquí traemos Un par de subwoofer Un de la Concert La C3 Pues muy buena calidad la verdad En sonido de sonido Traemos dos aplicadores 1 o 4 canales para los medios Esos bajos son de 12 pulgadas Que potencia 12 pulgadas Pues la potencia Son 1000 watts RMS Pero pues Yo siento que Nos viene aumentando Unos 800 Fácil los 800 Siendo sinceros Dicen por ahí Sí, sí Aquí mire Aquí tenemos el ampliador de 4 canales Que alimenta 4 medios hertz De 6 y media Aquí los que tenemos en las puertas Atrás traemos un Tarams Que nos alimenta Los medios de atrás Que son los Son marca 8 Del Ahí se me fue el Número Mírame Del avión dinámica El avión dinámica Nos alimenta 4 medios 8 Pues es por lo pronto Lo que tenemos aquí En este equipo Calibre 0 Es 0 o 4 Es 4 Aquí se ve Calibre 4 Tenemos calibre 0 Nada más para la batería De atrás La trasera Y para Calibre 4 Que es de la marca Suono Y tienes un distribuidor De corrientes Allá atrás No No Nada más Contamos con ese distribuidor Aquí está Pero a este Llega el calibre 0 Si Llega de aquel lado A ese llega el calibre 0 Ah si aquí está Calibre 0 Y de ahí salen los 4 Para alimentar Los amplificadores Ok Caja acústica Más o menos Sabes Cubicaje O a cuanto la tienen Entonada No Ahorita por lo pronto Fue un cajón improvisado Estamos planeando Ponerle un 4 Un cuarto orden Pero todavía están En plan Todavía Este no me hace muy bien El cubicaje Fue un improvisado Ok Y el ampli El tarams Es para los medios Que están en la parte de atrás Entonces Para los medios de atrás Que son para Pro Open Show Si Ok ¿Nos puedes hacer un demo Para ver cómo se desempeña Este sistema de sonido? Claro que si Aquí vemos los medios Y un par de tweeters De la marca Neodinamic Aquí está La batería Y de aquel lado Se ve El pequeño Amplificador Que son tarams De 4 canales Ahí se alcanza a ver El detalle De cosmética Con iluminación De estos amplificadores Don't hurt me No more Baby don't hurt me De los medios de comunicación ¡Vamos! 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 ¡Vamos!